La experiencia de la entrada a la ex ESMA es una experiencia que la vivimos con mucha emoción. Entrar en un lugar donde sabíamos que habían pasado los horrores, se ponía como un apriete en el corazón. Y estábamos seguras y contentas de ir, aunque parezca mentira. A ese lugar de horror queríamos convertirlo en lo que es el lugar de amor, de alegría, de la reivindicación de nuestros hijos como revolucionarios. El propósito mayor fue ese, vamos a transformarlo en amor, vamos a transformarlo en luz. Todo eso que es cultura nos enorgullece a las madres, pero nos enorgullece por ellos, porque ellos son los que nos han guiado los pasos. ¡Gracias!